Quiero que tu voz se oculte entre las olas del mar Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Quiero bebé, y que tú estés aquí bebé Hola Roguelis, el día de hoy pues bueno Vamos a viajar a la casa de mi hermana Y pues bueno, le queremos aquí pues enseñar Que señorita Bigotes pues está mejorando Pues está adaptando a la casa bien Pues bueno, no es como que vino pues mala o algo Pero, véanla, véanla Bebé, lo que noté es que ella es bien juguetona A ella le gusta más como atacar y hacer así Pues se echa un brinco desde arriba hasta abajo Y no es como Bigotes, Bigotes es un poquito más tranquilo Ella se ve como que ella va a ser toda una cazadora Una rebelde, una rebelde Una rebelde, pero pues bueno Ella tiene más carita como de preocupada, ahí semi flaca Y Bigotes tiene carita más así como de Enojado Entonces pues bueno, pues la gente que la quería ver por aquí Señorita Bigotes sigue adaptando a su nuevo hogar Y pues está feliz por el momento Mi flaquita, ¿qué tal? ¿Cómo te ha gustado tu nuevo gato? Me encanta, pero ya sé que ella va a ser un dolor de cabeza para Bigotes Sí, 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 señor Bigotes pues Es bien tremendo bonito, le gusta brincar mucho La carilla Y brinca desde alto y ya quiere cazar Como el otro día, cazó un insecto Sí, no, 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 y señor Bigotes como que es más miedosito Y así como que es muy atrevida Pero pues bueno, vamos a ir ahorita a la casa de mi hermana Y pues bueno, acompáñanos a la aventura que le vamos a enseñar todo Gracias a este video de dejarte un like Y suscribirte al canal Activa la campanita, recuerda que es la campanita Y déjenme saber qué les pareció nuestra nueva mascota Pero si no vieron el video donde tuvo su primera cita con señor Bigotes Pues por ahí se los recomendamos Pero pues bueno, no se diga más, Ramelis ¡Comenzamos! Bueno, ahorita acabamos de rentar un carrito por acá Hasta me despeiné y todo Estamos en la misión de ir a la casa de mi hermana ahorita Y pues bueno, antes de continuar con esto Le vamos a decir que este video es patrocinado por Bang Bang, es una bebida de energía que lo mantiene bien Al 100 Energéticos durante el día Así que se la recomendamos, mi flaca y yo Vieran que nunca hemos escalado a estos chiquitos Pero, por ejemplo, yo soy de esas personas que cuando manejo mucho Como que me empieza a dar un poquito de sueño Así que, pues bueno, ocupo algo de energía para no quedarme dormido Así que bueno, lo voy a intentar este por primera vez Ok, bueno, vamos a probar un poquito por primera vez Vamos a ver qué es la diferencia de la gaseosa y el de este Sentí que iba a ser un sabor más fuerte Pero, estuvo bien, estuvo bien ¿Flaquita? ¿Flaquita? A ver, turno de ahí, flaca por aquí A mí me encantan las bebidas de energía Porque es como una cafeína, pero más rápido Más rápido, ¿verdad? Vamos a ver, flaquita Es como un boom de energía Me encantó Listo, ahora sí, para no quedarme dormido para nada en el camino Pero, pues bueno, como me dice, no se diga más Acompáñenos a este viajecito No se te olvide, sigue el CEO de Bank, por favor Síguelo, síguelo en la descripción Le vamos a dar un código de descuento Para la gente que quiere agarrar su bank 25% de descuento con el código Son Lelito Lelito 25% Así que, pues bueno, aprovechen por ahí Y, pues bueno, nos llegue más, flaquita ¡Vámonos! Hola, bebés Pero ya es otro día Y ayer no pudimos grabar mucho porque estábamos en familia Fuimos a comer unos tacos Y hoy me van a poner las uñas Porque ya casi es mi cumpleaños Y quiero tener unas uñas Y bueno, ahorita les voy a enseñar Cómo terminan mis uñas Todo el proceso de las uñas Y bueno, estoy muy emocionada Y ahorita nomás Roberto está bañándose, arreglándose Y yo me voy a poner las uñas para coman Bueno, ya llegué al salón de Tali Y ahorita les voy a enseñar Cómo terminan mis uñas al último Y estoy como emocionada Estoy feliz para hacerme mis uñas Ya están preparando Tali Y ahorita les voy a enseñar Cómo terminan mis uñas Bueno, bebés Así quedaron mis uñas Y me encantan Porque se miran bien elegantes Y a mí me gustó como este estilo Hombre, dos colores Blanco, rosita Y Tali hizo un buen trabajo Muchas gracias Tali Ya saben, todo está guay Y aquí Si quieren agregar sus uñas Para que se miren perfectas, bonitas Vengan con Tali Y puedes hacer tus citas con ella Aquí está la información Por si quieren Háganlo ahorita, bebés Para tener las mejores uñas De todo el pueblo Bueno, bebés Ahorita ya terminamos De las uñas Me encantaron Se miran bien bonitas Pero ahorita Roberto se han arreglando Allá arriba en el baño Y yo y Tali Pensamos en hacerle Una mini broma Porque él me debe muchas Siempre Nos debe, nos debe muchas Nos debe muchas Y siempre él se sale con la suya Hoy le vamos a hacer una broma Y es la perfecta broma Hoy yo y Tali Lo vamos a pelear A propósito Y vamos a ver Cómo reacciona Vamos a estar con unas hermanas Cuando se meten por algo Como ¿Por qué? Tienes Tal vez por maquillaje Tal vez como que me quebras algo Y yo como ¿Por qué me lo quebraste? No, no me lo quebraste Tú lo hiciste Es tu culpa Y a ver Cómo reacciona Roberto Vamos a ver Roberto ¿Por qué lado se va? ¿Por el lado de su novia? ¿Por el lado de su hermana? Yo creo que va a ser épico Si no se te olvide Dejarte un like Y suscríbete al canal Si no lo has hecho Ahorita nomás Vamos a arreglar las cámaras Y tenemos que esperar Que llegue Roberto Y tenemos que hacer un grito grave Gritando Hasta me caras de las queñas O algo No sé Algo épico Como Pero Vamos a empezar ¿Verdad? No, ¿por qué hiciste en eso? Es que lo que pasa Que la quería usar Y se me cayó Discúlpate No, está brava Ay, con la cara No es exagerada Yo te compro una No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no 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 ¿Qué está pasando? ¡Por qué, mi exagerada! Solamente porque se me quebraron sin querer. Pues porque las cosas quebradas. ¿Por qué están peleando? Relájense. ¿Por qué está cambiando con mi perda? Hermana, es una tinta. Es una tinta. ¡Cállate! ¿Qué te digo? Yo no lo quiero. No lo quiero. No, 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 no. No, 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 no... ¿Pero, oh, 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 oh. Primero que todo, primero que todo, ¿en maquillaje de quién es? Sí, pero no en frente. Pero me van a decir dos cosas, me van a decir dos cosas. No, mamá le dije que no sea dramática si yo se las compro. Una cosa, uno... Y tú vas a quedar con mi casa. No, no te preocupes. No, eso es el punto. Yo te compro otro, vamos, vamos. No es el punto. Ya tienes que comprar del lado de tu hermana. Ahora, ¿por qué no estás entiendo? No, pero ¿por qué no ganas? A ver, ¿por qué intentaron? Porque le quedó confianza. Pensé que no pasaba nada y se me quedó sin querer. Sí, porque están desgriñando, se pegaron. Él empezó. No, él empezó por todos los puntos. Se habían llegado a ese punto y se ponen así, tranquilita. ¿Por qué le dijo todo? Laca, es que ya no... ¿Por qué le dijo todo? Laca, tranquilízate, tranquilízate, tranquilízate. ¿Qué le empezó? No, ¿por qué lo dejaste? Es que no te lo estáis veniendo, pero no estás peleando. No, ¿por qué nadie lo dejaste? Laca, tranquilízate. Es una dramática. Yo le dije yo te lo envío a dos de las hermanas. Yo soy de mi hermana. Yo sé, yo soy de mi hermana. Tampoco tú te ibas a poner así, Lidia. Tranquilízate a las dos. ¿Por qué me lo estoy defendiendo? Es que nosotros defendieron nada. Porque yo soy de mi hermana, me tiene que defender. No, pero yo soy de mi hermana. Tiene que defender. Tranquilícese, no estoy peleando. ¿Por qué? ¿Por qué tiene la razón yo, Lidia? Miren, ok, yo te doy una cosa. Uno, no te tienes que poner algo así por un maquillaje. Dos, pues para la otra, ten cuidado y ya. Pues la otra te ponen un maquillaje y pues para la otra, pues más tengan cuidado. Los dos tienen que estar peleando, tranquilízate. ¿Por qué? ¿Pero quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Ninguna, ninguna. Las dos tienen que tener que actuar bien. Pero esto ocurre. Tú no estás antes. A golpes no se llega a la razón. Yo te dije yo te las guardo. Yo te he enseñado que a golpes jamás. ¿Por qué? Porque yo no la quiero. ¿Ves? ¿Cómo se mueve? De telenovela. Dijo que yo era dramática. Dijo que yo era dramática. ¿Cómo era dramática? ¿Cómo era dramática? No, ya. No me toques. Ya tranquilízate. No me toques. Ya tranquilízate. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Vas a ir a dónde? Flanca, tranquilízate. Es que ponen así. Por un maquillaje. Por un maquillaje. Por un maquillaje. Por un maquillaje. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Cómo van a soltar el cabrón de brazo? Flanca, cabrándola aquí las cosas. ¿Dónde vas? No sé. Flanca, tranquilízate. ¿Qué vas a hacer? Pues ponlo ahí. Ándate, vas a ir. Flanca, ni siquiera se van a manejar. Pues bájale. Flanca, te vas a prenderme la llave. No vas a ir a ningún lado. No vas a ir a un lado. Entendícate. Ya. Ya. No se marearon. Ponte los lentes, por favor. Ponte los lentes. ¿Está por ahí en uno de los mamás? Sí. Ya no podía, Flanca. Flanca. Ya no podía. Y en verdad sí se quebró algo. Tal y te llevo como un vaso nuevo. No importa. Perdón. Me voy a hacer un accidente. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Me estaba faltando. ¿Cómo te sientes? No sé. No sé. Buena. Hermana. 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 No pensé que estaba pasando yo. Llevo al cuarto, gritos y le estás reñando. ¿Qué? Mi Flanca y mi hermana, pero ¿por qué? ¿Sabes? Sí. La espada y la pared. de que no, que yo soy tu hermana, yo soy tu novia y es que voy a... ¿Cómo estás a ti? Las dos las quiero, pero pues yo siento que no era motivo por qué pelearse, ¿verdad? Y... Bebé, estoy feliz porque al fin no pude quedar para atrás. Se tiene que unir con mi hermana para poder hacer una broma porque con ella sola no puede, pero está bien. Sí fue. Sí fue. Sí fue. Ok, ok. Bueno, sí lo hice. Gracias. Bueno, también yo también me tengo que unir yo con el torte para hacerte la broma. Team Meli. Está bien, pues por hoy Team Meli te la doy. Oye, yo hasta miré que creabas el vaso y dije... ¡Era un accidente! Y ya lo voy a manejar y dice... ¡Pero te lo estás manejando! Yo cuando iba grabando eso ya no podía, ya me voy a sacar la cara cagaba. Bueno, yo quedé tratando de celebrar cada día en familia y estar aquí a gusto y no puedo ni siquiera relajar un día cuando ya me agarran en broma. ¿No creíste? Sí, pues primero como dije ¿qué está pasando? como que dije, no, pero ya cuando miré que me estaban engañando frente a mí también dije, no, 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 pérense. Bueno. ¿La viste live, bebé? Sí, pues me ganaron en esta ocasión, pero está bien. Voy a vengar. No, 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 al final. Pero bueno, continuamos con el día. No, bebés, vinimos a dar la vuelta en el carito. Tengo más miedo que una niña de 3 años. Te toca, te toca. Mira, tú sí cabes abajo, yo no por los zapatos. Miren mi tenis, por eso no quepo. No se va a dejar ni un caro. Espérate, espérate. No te me vayas a salir. Me va. Esto es divertido. Que ella te está paseando. Sara, te van a pisar, eh. Sara, te va a pisar. Sara, ten cuidado. Sara, te van a pisar. ¿Cómo te sientes manejando un vehículo por primera vez? O si se van a manejar. Ah, a ver. Que ya le puedes comprar uno. Sara. Ya le puedes comprar uno. Bueno, pues para que miren que estamos aquí en el pueblo. Hemos sido de chicos interesados. Dios, señorita, lléreme. Bueno, venimos aquí a una vuelta. Estoy disfrutando de las navidades. Ya casi se acerca la navidad. Y pues bueno, disfrutando del pueblo acá. Bueno, bebés, aquí está mi bebé. Y venimos a agarrar unos garbanzos. Y Flaca no sabía lo que era un garbanzo. Y lo probó por primera vez y le gustó. Tan ricos, con chilito. Le ponen salita y pues bueno. La moneda de comer un garbanzo es muy fácil. ¿Las así? ¡Ay, el pro! Tuve que enseñar a mi Flaca. ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué guapo! Bueno, vamos a probar aquí un elote. Mirá, delicioso. Un elote. ¿Con qué es esto, Flaca? Es con hachiros. Con hachiros. Bayanesta y queso. Vean aquí, bueno. Es la nueva tradición por acá. El trending. ¿Qué tal, Rico? Bueno, recomendado por aquí a Romelis. Y pues bueno, aquí en el bello pueblo también suele la comadreja. Se agarró uno. Es que yo primero la agarré y después Romelis se lo mordió y la encantó. Se la antojó, ¿verdad? Bueno, mi Flaca, disfrutando del pueblo. Me encanta el pueblo porque siempre agarra como buenas botanas. Un garbanzos, que un elote, que una gelatina. Y pues bueno, disfrutando por acá, pues tranquilidad. Bueno, Romelis, ya nos vamos de aquí de mi pueblo. Ya vamos de regreso. Y estamos andando en el pueblo. Y vean todas esta gente que está por aquí. Son puras mujeres. Bueno, la verdad no estoy seguro cómo es la tradición. Pero lo que sí es de que, por ejemplo, te ponen todas las mujeres que ven aquí. Y con una, como una rosa. Sí, con una rosa. Y creo que también con una vela. Creo que también una vela. Pero vean cuánta gente hay aquí. Hasta allá, hasta allá son puras mujeres. Y bueno, todas ellas van gritando, ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva México! Y cositas así. Y pues bueno, este, creo que van cantando y cositas así. Ustedes comenten cómo se llama esto, ¿verdad? Sí. Mi Flaca nunca lo había visto y se las hacía interesante. Me dice, hay que grabar, pues para que los Romelis vean. Y pues bueno, yo me acuerdo cuando estaba chico, a mí me gustaba. Porque hoy es de mujeres. Hay un día donde los hombres hacen eso. Hay un día donde los hombres, este... Caminan también. También se ponen a desfilar y caminan así por toda la ciudad. Bueno, el pueblo no está muy grande. Eso es muy interesante para mí porque es como toda la gente unida haciendo algo que... Una tradición, algo muy padre que me gusta. Este, que los pueblos tienen, ¿verdad? Y pues bueno, Romelis, nosotros nos vamos a despedir porque ya vamos de regreso. Recuerden dejar su buen like y suscribirte al canal. Mi Flaca me hizo una bromita en esta ocasión, pero pues... Team Roly, bebés, ya saben. Team Roly, porque siempre gano yo. Y también, bebés, no se te olvide seguirnos en nuestro Instagram. Recuerden seguirnos por ahí. Creo que cuando estén viendo este video, lo más probable es que yo ya estoy casi... O ya estoy en el millón de seguidores. Muchas gracias por estar en el millón de seguidores en Instagram. Ayúdenme a mi Flaca también a que llegue a ese millón de seguidores. Así que vayan a seguir a mi Flaca para que tenga ya su millón de seguidores en Instagram también. Y pues bueno, nos estamos felices y agradecidos por el apoyo que nos dan. Y bebés también pueden agarrar... Como Navidad ya es. Casi en unos... Una semana, unos días. Pueden agarrar todas sus mercancías de la Brocoli Tienda. Vayan a BrocoliTienda.com. Las playeras. Todas las BrocoliPlayeras. Todo el cubrebocas, los lentes que yo uso. Ahí los vas a encontrar. Y le vamos a dar el código de descuento ROMELY para un 15% de descuento. Pero pues bueno, flaquita. Aprovechen ahorita. Los quiero mucho. Nos tenemos que ir. Gracias por todo el amor y por todo el apoyo. Los quiero. Los amo. Mua. Siento que sin ti el tiempo pasa lento. Yo necesito de tu cuerpo para salir de este infierno donde no te tengo. ¡Suscríbete al canal!